¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? Me contenta que estén bien. Mucho gusto en presentarme. Mi nombre es Don Zaprión. ¿Cómo es mi nombre? Zaprión. Zapo, sí. Bueno, y estoy muy contento de haber nacido sapo. Antes tenía una gran pena. ¡Ah! Pero desde que aprendí a leer, después de viejito, en una de las misiones, super importante que somos nosotros los anfibios, o sea, las ramas, los renacuajos y los sapos para ustedes los humanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos alimentamos de los insectos que a ustedes los enferman y les pican. Por cierto, tengo un hambre terrible. ¿Ustedes ya comieron? ¡Sí! Yo me he comido y me gustaría comerme una deliciosa empanada. ¿A ustedes me gustan las empanadas? ¡Sí! ¿Verdad que son ricas? ¡Sí! Me llevan con bastante gusano de mosca. ¡Sí! Pero ¿ustedes no dijeron que les gustan las empanadas? ¡Sí! ¿Entonces con qué se comen todas las empanadas? ¡Sí! Por razón que son tan feos y que son tan bonitos, porque comen empanada de mosca y con guarita de zancudo. Y me gustaría comerme una hamburguesa. ¿Le gustan las hamburguesas? ¡Sí! Y oigan que son deliciosas. Que le pongan tomatí con lechuguita y bastante, hombre. Oigan, ¿ustedes son como chiflados? ¿No dicen que les gustan las hamburguesas? ¡Sí! Ahora, ¿por qué dicen? ¿Por qué? ¿Ah? No, ¿y cómo se la comen ustedes? ¡Carne! ¿Y la carne de qué? Miren, entonces no pueden ir más a Madonna, porque Madonna el 40% es carne de lombriz y el 60% de rejo, ¿ya? Bueno, yo venía por aquí porque me dijeron que había muchas actividades bonitas y como yo vengo de la ciudad de Mérida, traje a mi hijo el sapito Zapulín para que viera la fiesta de colores con la fuente que va a poner ahorita. Pero se me perdió. Me han visto un sapito chiquitito, muy bonito, llamado Zapulín. ¿Y ustedes no quisieran hacerme el favor de llamarlo? ¡Sí! ¿Ustedes no han pisado por ahí un sapito? ¡No! ¿No? Entonces, a ver, me lo llame y diga Zapulín 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 Pero es que los niñitos que te la entraron están gritando y sin mi cara ¡Ay! Zapulín 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 ¡Hijo mío, pareciste lo más estripado! ¡Papaita de mi vida! ¡Eche para allá que estoy bravo por usted! ¿Dónde se me ha metido? ¡Ay, papá! ¡Más bravo estoy yo! ¿Y por qué usted está bravo si el que tengo que estar disgustado soy yo? ¡Pues por la mentira! ¿Quién lo manda mentiroso? ¡No, papá! ¡Yo no soy el mentiroso! ¡No! Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¡Ah! ¡Deme, papá y teo! ¡Digo! ¡Si le digo, no me castiga! ¡Ah! Si me dice que era el mentiroso, no, ¿y por qué lo voy a castigar? ¡Y me grita! ¡Mucho menos! ¡Sí, ni me pega! ¡Menos, menos! ¡Díganse, por favor! ¡El mentiroso fue usted! ¿Cómo fue que dijo? ¡Usted, papayito! ¡¿Cómo?! ¡Usted! ¡Haga el foro y me explique eso si no quiere creer tu una pelea de culito! ¡Ah, papá! ¿Usted recuerda la fiesta de mi abuelita, la ranita? ¡Hable, la fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡Ay, claro! ¡La fiesta de mi mamá, la ranita! ¡Qué fiesta tan bonita! ¡Esa noche yo bailé y tomé! ¡Tome y bailé! ¿Y qué es lo que usted estaba tomando amarillito con espuma en un vaso? Estaba tomando... ¡Biche! ¡Cerveza! ¡No, no, no! ¡Yo soy el estadio! ¡Yo nunca tomo! ¡Eso era jugo de piña! ¡Y el jugo de piña es borracha! ¡Este, este, este! ¡Eh! ¡Mire! ¿Por qué dice que es borracha? ¡Porque usted se me acercó todo marido! ¡Ah, pero eso es muy sencillo! No, no, yo estaba borracha. Lo que pasa es que me mareé porque yo estoy en vueltas, mientras bailaba le doy vueltas y vueltas, y ¿verdad que cuando le doy muchas vueltas se mareó? ¡No! ¿Dio? Ah, bueno, usted estaba tomando amarillo y me dio la mentira. A ver, a ver, ¿qué mentira le dijo? Acláreme eso porque ya sabe lo que le va a pasar si no me lo aclara. Ah, este, que usted era el animal más grande de todo el reino animal, y que ningún animal era más grande que usted. ¡Oh! ¿A que eso es una mentira? ¿Verdad que yo soy más grande de todo el reino animal? ¡No! No, papá, porque yo estaba nadando en un charquito de agua, y se me acercó un animal con cuatro patas, dos cachos, una cola, tomó agua y dio... ¿Cómo que se llama ese animal, niños? ¡Papá! Ay, viva, papá, y la vaca es más grande que usted. ¿Es cierto eso? ¡Sí! Oye, ¿no será que usted está chiquito y necesita ir a la misión, mirarlo para poder salir? ¡No! Dígame la verdad. ¡No! Ustedes están disimulando como mi comadre Morel, incluso a este contacto para que vean que no está chiquito. ¡No! ¿Verdad que yo soy más grande que la vaca? ¡No! No, papá, porque usted está viejo, y vea que los viejitos ya no crecen. ¡Papá, papá! No, papá, eso es pura mentira. ¡Mentiroso! 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 ¡Ya va! ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! Oye, niños, ¿ustedes son niños serios o no son serios? ¡Sí! Pues este zapito que está aquí no es nada serio. Y yo no puedo hablar con gente que no sea seria. Y necesito alguna cosa seria con niños serios. Así que, por favor, hijo, ¿se puede meter y no escuchar conversaciones entre personas serias? Este, pero, pero, pero se... Pero se mete y ya. Ah, bueno. Y no salga. ¡Ay, niños! Esto me tiene un problema fuerte. Les voy a contar. Resulta que cuando yo le pedí un matrimonio a mi esposa, la roma despeinada. Ella me hizo jurar, antes de decirme que sí, que nunca tomara licor delante de mi hijo y me hiciera mentira. Y yo le prometí que nunca iba a tomar licor delante de mis hijitos, los zapitos y las ranas. Y resulta que esa noche, en los días, y yo me voy a puse a tomar licor y... ¡Ajá! ¿Qué pasó? Usted estaba parando la vida, usted estaba escuchando la conversación. Usted sabe que se va a la educación. No, papá, pero ¿de qué estaban hablando? ¿De qué? ¿De qué estaban hablando? ¡No, nada, nada! Ahí va a calfar y se mete. Dale, pues. Menos mal que no escucho nada. Menos mal que no escucho nada. No, menos mal. Miren, necesito que me ayuden, porque esa noche me puse a tomar cerveza y además que me puse a tomar cerveza, fue Samuel López Díaz. ¡Ajá! ¡Apato que ya paró la hora y paró la hora y está escuchando cosas que no debe! ¿Pero de qué estaban hablando? No escucho nada. De nada. ¡No escucho nada! ¡No! ¡Pero eso es neto, sí! ¡No! Y no salga, si me permiso. ¡No me permiso! Muy bien. Y yo no quiero que mi hijo me descubra que yo no estoy mentira y me está diciendo... ¡Ajá! ¡Es neta! Y si vuelve a salir así, si me permiso, le ha hecho una pena el culito. ¡No! Ahí está llorando y se opone ese porqué más llorón. ¡Mire! ¡Ayúdenme! ¿Qué le digo a mi hijo para que me descubra que yo no tomo cerveza ni meto mentira? ¿Qué le digo? ¡Ajá! ¡Nunca le voy a decir la verdad! ¡Esta se me ocurrió mi idea! A ver qué opinan ustedes. ¡Mire! ¡Qué opinan ustedes! Y yo le meto otra mentira y él me quedó la primera y no me miento más. Después me le confieso. Y el secretario le pegó a la hija de Camarón. ¡Y te digo, va! ¡Qué opinan! ¡Qué lo voy a hacer! Y no le diga nada a mi hijo, porque el que le diga es un sapo. Y no me gustan los sapos. ¿Me van a sapiar? No me sapé, ¿no? Porque el que me sapé esta noche se me da, cabrón. Le he hecho la bendición de los sapos. ¡Hijo mío! ¿Qué? ¡Hijo, hijo! Ya puedes salir. No quiero salir. ¿Por qué? Porque yo que me he hecho una pesa en el cubito. No, era jugando. ¿Verdad que era jugando? ¡No! ¡Salga! ¡No! ¡Salga! ¡No! ¡Salga! ¡Que no! ¡Que salga! ¡Que salga! Hay que estarlo quitando para allá, caca. ¡Mire, hijo! ¿Usted recuerda que esa noche se acercó y me dijo, papá, me está dando mucho sueño? De beber, de beber. Papá, pero yo le dije que tenía poquito. Mucho. Poquito. Mucho. Poquito. Mucho, mucho. Y cuando los niños tienen mucho sueño, escuchan mal. Ah, entonces, ¿qué le quiso decir? Yo lo que le quise decir era que podía crecer y crecer más. ¡Grande que cualquier animal del rey! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que eso es otra mentira? ¡Sí! ¿Y por qué dice que es otra mentira? Porque usted ya está viejito y no es que los viejitos ya no crecen. ¡Mire! Me voy a demostrar que no le he mentido ni a usted ni a los niños que están aquí. ¿Y cómo hace eso? Voy a tomar aire y aire hasta que esté más grande que una vaca. Voy a tomar aire. ¡Sí! Voy a tomar aire. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papaita, no, no, no! ¡Ay, mi papaito! ¡Díganle a su papá que no tome biche y no me está mentida porque si no me aflota es como mi papá. Papaito, llámame a la ambulancia Hola, ¿cómo están? Gracias por venir Mi nombre es José Cheo Morales Y ya soy de Nimo del Estado de Mérida No, aunque el papá no va a explotar como el sapo Pero hay una expresión espiritual Porque cuando los papás toman licor ¿Cómo se ponen? Borrachos ¿Se ponen cómo? Borrachos ¿Y se ponen bravos? Sí Borrachos y bravos, ¿verdad? ¿Y con quién se luce, papá? Con los hijos Con los hijos, ¿con quién más? Con la mamá ¿Y con la mamá? ¿Y verdad? Porque eso se luce Porque como si se luce con otro cobrado que pasa Entonces medio cobarde se luce con la mamá ¿Y el dinero que se gasta licor en qué se necesita en el hogar? Con la comida Con la comida Con la comida, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Ustedes, las niñas, cuando estén grandes Ustedes van a seguir estudiando, ¿verdad? Sí Y se van a grabar, ¿verdad? Sí Y se van a casar No Claro ¿Ustedes van a tener bravos, borrachos? No ¿Y que consumen drogas? No Un aplauso para esas niñas que aprendieron el escorso A ver, los orales Cuando estén grandes Se van a caer a grabarse, ¿verdad? Sí Y a ver, ¿van a tomar todo el dinero que se gasta Y que se gana los van a gastar licor? No ¿Y le van a tragar para las mujeres? No ¿Van a consumir drogas? No Un aplauso, señor Sí, señor Un aplauso durísimo Bueno Ahora nos vamos a un parque Pero imaginario Y el parque es muy chiquito Así que yo le pido a los niños valientes Que están ahí delante Que se curran lo que está ahí delante de la cámara Que se paren como los valientes todos Todos valientes Lo que está ahí delante de la cámara Gracias por ver el video